Que rojo están mis labios hoy Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Chicos, hoy vamos a ver el JTPH Más esperado por toda Latinoamérica unida Zeus y la conexión espacial de parte de ANS Primer JTPH de Zeus que vamos a ver En estas festividades navideñas Creo que lo ultimo que deben hacer Las televisoras va a ser contratarme para contar chistes Ok, ya tiene 2000 visitas Llegué tarde, ya comenté el video, vale, pero No lo he visto, obviamente no lo he visto Y mi hermano estaba en plan de, wey, te quiero dar spoilers Ahora, wey, por favor, velo, casi casi A ver, no me decía eso, pero casi casi era como un wey Velo, que te quiero, que quiero cagar por el pup Que se ve que está bueno, pero está bien, está bien, lo voy a ver Así que nada, espero que les vaya a gustar el video, link original Ahí abajito en la descripción, yo comenté el video Así que vayan a dejar like al comentario y al video original Así que nada, vamos a darle Ahí está, wey Tenemos a Zeus en HD, wey Literalmente, vamos a ver que tal está el pup Y probablemente vayamos a estar bien con todo esto Vamos a darle, papus Ok Hola, negros de mierda, son tres No, a ver, a ver, a ver Hola, negros de mierda, soy Pon a Will Smith, el muy cabrón Puerto, muy buena marca de agua, Lance, eh Pero muy bueno, wey, muy bueno Soy Hot Freddy, soy Cess Soy Hot Freddy, soy Cess O sea, muchos chistes por la cara, wey Nada mal Hola, negros de mierda, soy Legenda, soy Hot Freddy Muy bueno que haya gustado esto, vale Esta cosa, está de 10 que la haya usado Realmente, lo respeto mucho que la haya hecho Porque, eh, Mancoman Te voy a desvanear, vale, no me mates Pero lo hizo Mancoman Ahí está su firma al fondo Un crack, wey, muy bueno, por cierto Lo que termina siendo velado Soy Cess, bienvenido a la doctora Bienvenida destripando la historia con pastel Hoy os vamos a hablar de Puta madre No pude ser tan cabrón, wey Hoy os vamos a hablar de De puta madre No, de incantar Si ya hay dios más Es el hijo de un No, esa risa Creo que ya la gente va a tener la referencia muy obvia Pero bueno, esa risa de Está muy cagada, wey Es el hijo de un Vata Se cría en la Paz y Cueva Y Batman le da sal de mar ¡Qué chido! Le da sal de mar, wey O sea, qué chido A ver Paz y Cueva Y Batman le da sal de mar ¡Se entrena con la idea! ¡Se entrena con la idea! ¡Ya Kratos te lo dan! ¡No! ¡Kratos, wey! Tenía que poner a Kratos Todo el mundo ha dicho que obviamente se va a enfrentar a Kratos, wey Y está muy buena la secuencia de entrenamiento Muy, muy buena, wey, la verdad Espera, ¿hay una referencia? ¡Se gota! ¡Gol! Bueno, ya ¡Vauchuza! ¡Por la idea! ¡Y a Kratos de rotar! ¡Uf! ¡Pero wey, esa no es una poción! ¡Esa madre no es una! O sea, sí es una poción Pero esa es experiencia, wey A esa madre no se le dice poción Pero bueno ¡Paz y Cueva! ¡Y a sus ojos no habido! ¡Nunca había visto tanta carita! ¡Me tan ganaste balotar! ¡El pastel se repasió! ¡Con la de Ciposeidora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy bueno! ¡Corto, pero demasiado bueno! ¡Con la de Ciposeidora! ¡Con la de Ciposeidora! ¡Con la de Ciposeidora! ¡El se queda desde un pollo! ¡Donde empieza a bailar sin cor! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va, wey! ¡Oh! ¡El padre de Twitter, wey! ¡La de Ciposeidora! ¡Oh! ¡No! ¡El padre de Twitter, wey! ¡Esta hermano no es razón! Era que el taquero Recuerdos de mi infancia Le sentí una infancia de mierda Por ver el video del taquero Soy el taquero No soy taquero Soy el mesero No soy mesero Soy el taquero Era una mierda wey de verdad Triste y extraño hombrecillo Hombrecillo La cuenta de Sergio Es el Es el Joder que hay ahí Es Dios Y tu amigo Y vecino Es Peter Parker No Peter va a luchar Contra el mal Si 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 literal Puto Spider-Man 9 Si no es la cagasta otra vez Clásico Muy buen pub la verdad Es que no me lo esperaba Tan cargado de cosas Referencias Chistes Nada mal la verdad Todavía tengo que agregar Que es un pub Que obviamente es una canción corta Es una canción también de por si No hay tanta cosa que se puede hacer Pero lo hizo Lo hizo y bastante bien Así que nada Espero que les haya gustado el video del día de hoy La verdad que estuvo bastante bien para mi Si les gustó Recordar dejarle un like Un apoyo tu guapo Y ir al video original Por favor Y sin nada más que decir Nos vemos hasta la siguiente Un enorme abrazo a todos Y un abrazo a Anz De verdad Vayan a suscribirse al man Calidad pura Bye bye Chau 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 Gracias.